Lo había dicho ya el ministro Corbacho, ya había avanzado que los datos no iban a ser buenos y así nos hemos desayunado hasta mañana con los datos. Efectivamente, y además dentro del diagnóstico que venimos diciendo desde hace tiempo. Personas jóvenes que están haciendo mercado de trabajo, sector servicio obviamente que se ve muy afectado por la caída del consumo y consecuentemente por la prestación de servicio que obviamente tiene una repercusión directa y bueno, se va estancando el descenso de parado porque obviamente estamos llegando a cifras muy críticas y esta caída en picado no puede mantenerse. Lo que tiene bueno de señal es que obviamente esa inclinación en la caída de empleados cada vez se va suavizando más y esperemos que estemos llegando pronto al final del túnel. Yo me gustaría analizar Álvaro y Raquel los datos en Andalucía. Ha habido un 5% de incremento sobre todo en Jaén. No sé si esto tiene muchísimo que ver con la agricultura o con el tipo de sector de trabajo de Jaén. Hay una cosa muy importante que se quejaban el otro día en Asaja, que es que el mal tiempo que ha ocurrido estos últimos días ha impedido hacer la recolección de la aceituna y la recolección en circunstancias normales. Claro, es que llevamos desde el 16 de diciembre con este temporal. Efectivamente. No sé si en cierta medida ha afectado los datos del paro, por ejemplo en Jaén, se incrementan en un 5%. Claro, el problema es que todo depende del sector servicio a los que todas las provincias de Andalucía están enfocadas a un sector. Evidentemente en Jaén hay un nivel de agricultura bastante importante y es que el tiempo está jugando en nuestra contra, por desgracia y no en nuestro favor. Efectivamente faltaba agua. Todo el principio estábamos muy contentos por ese agua, pero ha hecho que tenga una repercusión inmediata sobre el paro. Pero no debemos olvidar que también han subido las cifras del paro, pero también las de la contratación se han contratado a más personas. Son también datos de esta mañana y, hombre, al menos un poquito de luz al final del túnel. Exactamente. Cuéntanos un poco lo que estabas comentando. ¿Las contrataciones han crecido? Han crecido. Es decir... ¿Eso nos da un respiro? A ver, nos da un respiro. Por desgracia se sigue destruyendo más empleo del que se crea, pero es cierto que las contrataciones han subido. Quieras que no, bueno, empieza a haber al menos un poquito de... podemos pecar bocanadas de aire. Vamos a ver si sigue la tendencia. Tiene que bajar la tendencia de instrucción de paro y seguir subiendo la tendencia de contrataciones y de altas en la seguridad social, porque lo que tenemos claro es que las prestaciones por desempleo son muy costosas para el área de público. Hoy es un día en el que se habla del plan anticrisis promovido por el Gobierno. Es un día importante de hablar de las medidas, evidentemente, anticrisis, y a mí me gustaría analizarlas punto por punto. Tenemos una de las más importantes, que es los préstamos ICO a la banca pública. Me gustaría, Álvaro, si esto nos va a ayudar, evidentemente, a salir un poco, a sacar cabeza. Esto va a tener una repercusión directa, por muchas razones, que también hemos estado diagnosticando aquí. Uno de los problemas que se encuentra en la pequeña y la mediana empresa del acceso al crédito. Si el Estado, a través del ICO, toma un papel activo en dar estos créditos, en facilitar ese crédito, que es, por ejemplo, garantizar el 100% de la devolución del mismo, porque obviamente el ICO actúa a través de bancos e intermedios financieros que están en el mercado, como son otros bancos, se solicitan a través de estos bancos, lo que actúa el banco es decir, mire usted, gestione el crédito este que voy a dar yo, que yo garantizo que ese crédito se va a devolver. Pues obviamente, ese recelo que tiene el banco a la hora de gestionar ese crédito en favor del ICO y que luego se queda un porcentaje sin cubrir, una vez que se le da esa garantía al banco que está dando ese dinero, que ese dinero se da a través de un tercer banco, pues obviamente nos encontramos con que se facilita el acceso al crédito porque el banco ya no tiene ese miedo, porque tiene una entidad superior, como es el Estado, que tiene solvencia, que va luego a garantizar ese crédito. Con lo cual, en cierta medida, y siempre a empresas rentables, se van a poder hacer estos créditos que están tan necesitados, no ahora mismo las pequeñas y las medianas empresas. 350.000 puestos de trabajo podría generar todo esto. ¿Cómo? A ver, el problema es que una de las medidas es que se va a incentivar el tema de la rehabilitación de las viviendas. Es un hecho que España sufrió una gran mejora y el boom económico que hubo en España fue a través del sector vivienda. Una fórmula que hemos comprobado que ha funcionado y que están intentando con una distinta modalidad, es decir, evidentemente hay muchas viviendas actualmente que no se venden, bueno, vamos a cambiar la modalidad y la modalidad es vamos a rehabilitar las viviendas. Así, ese mercado que existe de profesionales que se dedicaban al sector de la construcción y que difícilmente son reabsorbibles por otros sectores que no fueran los de la construcción, van a encontrar una salida laboral. Es una manera de incentivar la contratación a través de una fórmula intermedia. Vamos a hablar de salidas laborales porque hemos vivido en España relativamente cómodos, teniendo nuestro trabajo al lado prácticamente o a pocos kilómetros de donde habíamos elegido residir, de nuestro lugar de residencia. Pero, ¿se moverían por un trabajo? Vamos a hablar de la movilidad geográfica. Vean el reportaje que hemos preparado. No hay reportaje, perdón, disculpadme porque no hemos preparado un reportaje, pero lo van a contar ellos. Tres de cada cuatro trabajadores, y me ha ido a mí la olla, se trasladarían por un buen empleo. Esto, ¿lo veis factible? Vamos a ver. Es decir, hay que ir a buscar el trabajo, ¿no? Estamos en estas situaciones y hay que tomar conciencia. Hay que tomar una actitud activa, proactiva a la hora de buscar trabajo. No vienen a tu casa a venderte los donuts, tienes que salir tú a comprar o a vender los tuyos. Entonces, obviamente, en situaciones en las que nos encontramos, en la actualidad en las que no encontramos empleo, cerca de nuestro lugar de trabajo, y habiendo oferta de trabajo en lugares en donde sí podemos pensar que hay más posibilidades porque hay un dinamismo económico mayor o porque hay una demanda específica en un momento determinado de una especialidad que tú controlas, pues obviamente tienes que tomar una actitud proactiva y desplazarte y buscar el trabajo donde está, siempre y cuando tengas esa posibilidad en el sentido de que tú tienes un orden familiar, tienes una responsabilidad familiar de las que tienes que seguir atendiendo. Pero no obstante, es una buena actitud el pensar, me marcho de aquí a buscar un trabajo porque es lo que necesito. Y esa actitud es la que al final lleva un dinamismo económico que al final beneficia a todo el mundo. De hecho, una de las medidas que siempre se han hablado desde el principio, desde todos los sectores, cuando hablan de la reestructuración del mercado laboral, lo que hablan es de fomentar la movilidad geográfica de las plantillas. Exactamente, hay un plan andaluz que también se ha aprobado. Se llama MENTA, el plan MENTA, que me hizo mucha gracia cuando lo leí. Precisamente, ya no es para las personas que buscan un trabajo, sino para las personas que lo tienen. Entonces, bueno, la legislación permite, el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, permite que haya un desplazamiento de las plantillas. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hay una situación de crisis, las plantillas necesitan un reajuste. Sí, una redistribución. La manera de reajustar es a través o de desplazamientos o de cambios de destino. Entonces, bueno, este plan MENTA lo que fomenta e incentiva es ese traslado cuando sea superior a 100 kilómetros y te fomenta, por ejemplo, te pagan el traslado de los gastos. Sí, y me gustaría hacerte una pregunta concreta. ¿Legalmente un empresario te puede obligar a que cambies tu puesto de trabajo? ¿Eso es legal? ¿Se convierte en algo, en una herramienta para el empresario, que me cambien de destino? Legal es porque, es decir, si el empresario puede acreditar que eso repercute en beneficio económico de la empresa y que es que el no producirse ese cambio va a producir unas consecuencias económicas negativas en la empresa, es decir, el trabajador tendrá que... Efectivamente. Siempre y cuando tenemos claro que se podrá demandar contra esa decisión de movilidad. De hecho, hay un procedimiento especial de modificación sustancial de las condiciones de contratación y el empresario debe acreditar que eso va a producir un beneficio en la empresa. ¿Te cambio de puesto de trabajo? Porque ahora me apetece cambiarte de puesto de trabajo, evidentemente eso no se puede hacer. No, evidentemente no. Bueno, Ana de Seguro. Gracias por ver el video.